Una feria de artesanos que si Dios quiere y nos ayuda va a ser una maravilla porque estamos con un entusiasmo preparando todo estoy acá con la organizadora María Rosa que ella te va a dar bien detalles de cómo va a ser la feria y nosotros por nuestra parte en la vecinal contentísimos de empezar a desarrollar las ideas que teníamos en el grupo y esto, como te vuelvo a repetir, si Dios nos ayuda va a ser una maravilla porque ya hay un montón de artesanos anotados y tenemos un Zoom precioso que como capacidad los va a albergar bien y como es, los invitamos que venga la familia porque aparte nosotros vamos a organizar juegos para chicos va a haber lindas sorpresas no, o sea, tenemos fe de que va a resultar lindo bien, ¿cuál es la fecha? el 7 de julio ¿a partir de qué hora? domingo 7 de julio desde las 11 de la mañana hasta la tarde hasta que baje el sol muy bien, bueno María Rosa, contanos cómo fue gestándose esta idea bueno, mira, esta iniciativa la tuvo Betty y bueno, sabe que yo voy a un montón de ferias entonces agarra y me habla para, me pregunta para hacer una feria acá le digo, estaría bárbaro el Zoom es muy grande entonces estuvimos sacando medidas y hasta noche estuvimos ahí y entran más o menos alrededor de 50, 52 artesanos y bueno, para que tratar de ser todos cómodos ya tengo el cupo lleno completo completo hay artesanos de Esperanza, de Coronda, de Paraná, de Sastre, Santa Fe, San José del Rincón, Santo Tomé y hay como entre 15 y 20 artesanos locales centro y norte esto acá, bueno, vamos a tratar de que sea lo mejor posible que salga lo más prolijo todas ferias tenemos errores pero bueno, de esas vamos aprendiendo seguro invitamos a toda la familia porque esto va a ser para que toda la familia vaya como dijo Betty, va a haber juegos para los chicos va a haber entretenimiento también para grande estamos viendo para contratar gente que vaya a cantar, a pasar música para hacer una tarde agradable bien yo por ejemplo estoy con mi grupo de colaboradores Alicia de Bay y su familia yo con mi familia y bueno, y un poco de ellos también que estamos en conjunto seguro ¿tiene costo la entrada? la entrada es libre y gratuita bien cada artesano si tiene un costo de canon como en toda feria seguro es de 100 pesos el lugar se les cobra y hay artesanos que tienen ya su tablón y hay artesanos que no entonces se les alquila bien el tablón en 100 pesos más ehm ¿cómo? si, en líneas generales también estaría bueno contar qué tipo de artesanos o con qué tipo de artesanía nos vamos a encontrar porque me imagino para todos los gustos millones millones ¿por ejemplo? todo por ejemplo va a haber la parte de crochet bordados tanto chino, mexicano artesanías en hierro macetas madera pero para todos los gustos si, si, si y está muy bueno esta propuesta que hizo Betty para empezar a hacerla acá en San Carlos porque yo que voy a muchas ferias prácticamente todos los fines de semana eh la gente pregunta pregunta van preguntando de qué localidad sos que cuándo se hacen ferias y bueno acá es es la primera bien que se hace y más adelante eh tenemos pensado hacerlas al aire libre que es totalmente otra cosa el objetivo es que esta sea la primera pero darle continuidad cada cierta periodicidad si, si, si claro una vez cada dos meses cada tres meses claro obviamente poder tener una vamos a tirarnos digamos más para fin de año que después a lo mejor la gente va comprando el regalito para fin de año y nosotros a la vecinal nos hacen una apertura hermosa porque queremos darle movida incluso ahora eh tenemos a disposición el servicio de cantina la gente va a poder comer ahí comidas al paso y con bebidas o sea eh no, lo tenemos lindo armadito para que esto salga bien claro si porque los artesanos eh ellos van a ingresar a las nueve de la mañana ya pueden ingresar para eh ellos ya tener a las once cuando empiece todo ya tener todo armado todo acomodado y no que haya vehículos gente dando vuelta entonces cada artesano ya va a estar en su lugar como dijo Betty pueden ir a almorzar ahí va a haber un servicio de cantina eh tenemos también eh va a haber tortas fritas para el mate va a haber una mesa con variedad de cosas dulces torta, alfajores eh varias cosas todo para ir pasando la tarde muy bien de esta manera la vecinal puede obtener algunos recursos con el servicio UFED y los artesanos si la venta es buena también van a tener un buen día obvio por supuesto totalmente si Freddy porque siempre es necesario el ingreso porque la verdad que hay muchos gastos muchas cosas que afrontar y y nos viene muy bien esto y bueno y después un montón de ideas que tenemos para más adelante muy bien eh dejame por favor que agradezca a la municipalidad de San Carlos Centro que siempre está colaborando y apoyándonos sinceramente digo sin el apoyo de la municipalidad nosotros no lo podríamos concretar bien así que gracias infinitas también agradecer estamos estrenando luces adentro del Zoom con el aporte del senador Pirola y bueno y estamos poniéndola en marcha como quien dice a la vecinal seguro bueno y para la gente que no la conoce esta puede ser una buena oportunidad para descubrirla esta feria de artesanos si ese es el objetivo si ya lo creo aparte ahora en la vecinal también hay cursos si está acá mi yo le digo profesora ella no quiere que le diga profesora pero María Rosa Ojeda está con los cursos de este bordado mexicano bien y hay otros cursos también si si y hay otros si hay otros previstos previstos está está todo poniéndose en marcha bien bueno esta que linda la feria de artesanos recordamos la fecha por favor y el horario si 7 de julio en el zoom de la vecinal bien este es domingo 7 de julio es cuando arrancan las vacaciones creo así que van a tener un lugar para llevar los chicos a dar una vuelta y los padres que que o sea vayan y conozcan un poco a los artesanos y de paso nos den una manito con la cantina comen ahí y la pasan lindo muy bien y y y y y y Gracias por ver el video.